Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Entonces, convocados en la Casa del Señor para escuchar la Palabra y celebrar la Eucaristía, con humildad pedimos perdón de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad. Pues sólo en ti podemos dar en abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Neemias El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después, añadió, Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino, y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, de sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi Redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol de San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles, también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos, son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la Palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de la enseñanza que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaban las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían fijos los ojos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor Queridas hermanas, queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo durante el año, la liturgia nos invita a poder celebrar el domingo de la Palabra de Dios. En el año 2019, el Papa Francisco nos invitaba a poder recordar la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra propia vida. Por eso este domingo está destinado no solamente a escuchar la Palabra, sino también a recordar el compromiso que tenemos en nuestra vida cristiana de poder llevar la Palabra a la vida. Por eso, cuando el Papa convocó a este domingo de la Palabra de Dios, lo hizo con dos convicciones. La primera, el lugar que ocupa la Palabra de Dios en la vida cristiana. La segunda, poder hacer memoria agradecida de este diálogo de salvación que Dios entabla con la humanidad. El primer aspecto, que tiene que ver sobre la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra vida, nos recuerda que la Palabra es la columna vertebral sobre la cual vamos edificando esta Iglesia Cuerpo de Cristo que somos todos, según nos recordaba San Pablo en la segunda lectura. Palabra que escuchamos en la oración, Palabra que meditamos en el corazón a través de la lectura orante, Palabra que transmitimos a través de la evangelización, a través de la catequesis, Palabra que podemos decirnos unos a otros para hacer presente a Dios en nuestra vida. La escucha de la Palabra tiene que ser con esta ilusión y este amor con la cual hacía el pueblo convocado, según nos relataba el texto del profeta Nehemias. Y de aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando escuchamos la Palabra? ¿Provoca algo? ¿Moviliza algo? ¿O nos deja igual como siempre? ¿Qué pasa en el corazón cuando escucha la Palabra de Dios? ¿Es capaz de cuestionarse? ¿Es capaz de motivarse? ¿Es capaz de salir de sí mismo al encuentro del otro? El segundo aspecto, decíamos, tiene que ver con esta memoria agradecida del diálogo que Dios ha entablado con la humanidad. Un diálogo que comenzó con la creación, un diálogo que llegó a su plenitud en la persona de Jesús de Nazaret, la Palabra eterna del Padre, y un diálogo que continúa a través de nuestra vida cristiana en los distintos ámbitos y espacios donde estamos presentes. Si escuchamos la Palabra de Dios, es para que cada uno de nosotros se transforme en una Palabra de Dios que sea significativa y profunda para el mundo. Por eso los cristianos tenemos que poder llegar a ser palabras de consuelo y desesperanza para aquellos que han perdido la fe y que no encuentran un horizonte seguro. Tenemos que ser palabras de consuelo y misericordia para aquellos que vivimos muchas veces la experiencia del pecado. Tenemos que ser una palabra de aliento para los que están cansados, para los que se sienten solos. Somos una Palabra de Dios porque Dios quiso hacerse Palabra y ya que por el bautismo somos otros Cristos, también nosotros, de alguna manera y a nuestro modo, ofrecemos este servicio de ser Palabra. Ser Palabra, escuchar la Palabra, transmitir la Palabra. ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar dejamos que ocupe Dios en nuestra vida? El texto del Evangelio, según San Lucas, que hemos escuchado, nos hablaba de un excelentísimo teófilo. Y teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios. Y cada uno de nosotros, que hemos abierto el corazón a la Palabra de Dios, estamos llamados a crecer en la amistad y el amor de Dios. No solamente en la escucha de la Palabra, en la vivencia de la Palabra, sino también en la transmisión de la Palabra. Por eso Lucas le ofrece a este excelentísimo teófilo un relato ordenado de la vida y la misión de Jesús de Nazaret. Porque cuando queremos ser discípulos misioneros de Jesús, tenemos que poder conocer lo que Él hizo y cómo lo hizo. Poder encarnar sus sentimientos, poder llevar adelante los sentimientos más profundos de su corazón. En este Domingo de la Palabra de Dios, pidamos al Señor la gracia de ser disponibles a la Palabra. Palabra que Dios no se cansa de dirigir al corazón humano. Palabra que nos invita a la conversión. Palabra que nos invita a la misión. Pero sobre todo, palabra que nos recuerda que nuestra misión como cristianos es poder llevar el mundo al corazón de Dios. que así sea. En comunión con toda la Iglesia, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó ante los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará y que cuando crezca será grande y fuerte las aves en él la guiarán. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, la glanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus... Recibe con bondad nuestros clamores, Señor, y al santificarlos, a que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida, en la escucha de tu palabra y en la comunión del panúnico y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, a su Obispo Auxiliar Luis Eduardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Unidos como familia, recemos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre del don admirable que nos haces. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Dios Todopoderoso, Dois Todopoderoso, dois Todopoderoso, que es todo el amor. Gracias.